Hemos visto que la plaza de Hacho fue designada como lugar de albergue para las personas en situación de vulnerabilidad en Lima, pero ¿qué sabemos de su historia? La plaza de Hacho, ubicado en el distrito de Rimac, es considerado un monumento histórico nacional. Es también la plaza de toros más antigua de América y la tercera más antigua a nivel mundial. Su arquitectura monumental se mantiene casi invariable hasta el día de hoy. Hacho tiene en su explanada un museo taurino considerado el más completo del continente. Donde están los trajes de los más famosos toreros del mundo. Una biblioteca, una hemeroteca y dos litografías de Pablo Picasso. Para hablar de la historia de esta plaza, comenzaremos con un breve acercamiento a la corrida de toros. El ruido de los toros empezó en el siglo XV como entrenamiento militar español. En el siglo XVII, las corridas se trasladaron como espectáculo a las plazas del pueblo. Allí, los caballeros se peleaban con los toros lanceándolos y cuando la situación se salía de control, uno de los siervos ingresaba para ahuyentar al toro para que el caballero pueda escapar. Pero hombre de Dios, ¿qué va usted a hacer? La primera corrida de toros en Perú fue ordenada por Francisco Pizarro en 1538 durante las guerras civiles. Las siguientes corridas se celebraban en la plaza de Armaz de Lima, por lo que tenían que acercar la plaza y levantar tarimas para el público. En el siglo XVIII inician las corridas de toros a pie que se arraigó en las clases populares. Los toreros eran personas de origen humilde que querían ganar un prestigio en la sociedad. Ocurre un terremoto seguido de un maremoto en Lima, por lo que se propone construir una plaza de toros a las autoridades, con la finalidad de recaudar fondos para socorrer a las personas damnificadas y así también evitar el desorden que se generaba en la plaza. ¡Lotudo! En 1765, el hacendado Agustín Hipólito de Landamburú le encarga al arquitecto Cristóbal de Vargas la construcción de una plaza de toros. Esta fue fundada el 30 de enero de 1766 durante el gobierno del irrey Amar y Yuniet. Don José de San Martín visitó la plaza de Hacho durante la fiesta en homenaje a la independencia y se sabe que Simón Bolívar era un aficionado al espectáculo taurino. Desde 1834, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es propietaria de la plaza. En 1871, en el mes de agosto, Manuel Pardo, el primer presidente civil del Perú, realizó el gran primer mítin político de la plaza. Pero entre 1871 y 1873, la plaza fue ocupada por los chilenos y usado como depósito. En 1891, las graderías eran divididas en sol y sombra, las de sol eran gratis y las de sombra eran pagadas. Y a fines de 1943, el cronista del comercio Manuel Solari sugiere la creación de una feria taurina asociada con el culto del Señor de los Milagros, con el fin de incrementar la pasión por la corrida de toros. Ya en 1940, Fernando Graña y otros aficionados habían iniciado una campaña para remodelar la plaza. Y en 1944, a cargo del arquitecto Héctor Velarde, se inició la remodelación de la plaza, que tuvo como resultado la reducción del redondel para poder aumentar las gradas. Por ende, el aforo de la plaza también aumentó. En la década de los 60, se proponen proyectos para abrir el pase a la plaza de Hacho, pero dichos proyectos nunca se concluyeron. La plaza de Hacho sirvió como escenarios de festividades folclóricas, conciertos de música, circo, entre otros. Finalmente, este año, la plaza de Hacho ha sido destinada para albergar a las personas que se encuentran en estado de indigencia en Lima. Bien amigos, esto ha sido un breve recuento histórico acerca de la plaza de Hacho. Mi nombre es Guillermo Montero y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!